Y bueno, Julián Álvarez ya no quiere que le digan el rey de la taquilla porque dice que es un título muy grande, él es muy, pero que muy humilde, así que él cuenta que de las borracheras que se han dado en los palenques y de otras travesuras durante la presentación de su nuevo álbum, ni Diablo ni Santo. Vamos con Magali Ayala que está en la capital mexicana. Adelante Magali. Así es, Mari, y haciendo honor al título de su nuevo álbum, Julián Álvarez nos dijo cuáles han sido las tentaciones y las diabluras que ha enfrentado a lo largo de 10 años de carrera. Además nos dice que justamente en este momento que tiene 34 años es cuando más le huye a la paternidad. Ni Diablo ni Santo es su álbum más reciente que nuevamente rompe récords y reconfirma por qué Julián Álvarez es el rey de la taquilla. Con 10 años de trayectoria Julián no pierde el miedo de que el éxito en su carrera pueda cambiar, pero está consciente de no alejarse del público como le pasó a Luis Miguel. Son ideas que dicen que mucha gente tiene de que mientras más intocable seas, más deseado vas a ser y más te van a buscar y más... A mí me lo propusieron, oiga, ya hace buen rato y no me pareció. El manejo de la carrera de Julián ha mostrado a un artista aterrizado que no pierde el piso, ni espontaneidad incluso para reconocer que se le han pasado las copas. Sí, ha habido ocasiones en las que nos pasamos, o sea, es mucha la emoción, es mucha la adrenalina, es mucha la... Que en el momento no te das cuenta, oye, salud y tómalo. Tengo un equipo de trabajo que siempre están pendientes, que ellos no se echan el alcohol. Hablan y me dicen, ya nomás me dan una palmada así, ya entendí. Entonces ya de mi agua, pues. Justo ahora que se acerca el día del padre, que Julián ha dicho que es muy niñero, tendrá en su agenda ser papá. Sí es algo que les acató por la responsabilidad de ser padres, de... Yo veo a los hijos de mis músicos, los tiempos que tienen mis músicos, los tiempos que tienen mi hermano con sus hijos, nunca estamos, oiga. Entonces no es algo que me gustaría. Y haciendo honor al título del disco, hablo de las tentaciones. Sí, hay tentaciones, muchas tentaciones, y mientras uno va viendo más y más, y dice, ay, caray, ¿para qué me casé? Sí tratamos de sacarle vueltos, si se hacen, pues, discretos. Y es que, como dice Julián, ni diablo, ni santo. Mari, ¿sabes qué me encanta? Su sinceridad. La verdad me parecía muy interesante el tema de cuando a un artista se le pasa las copas, porque él dice que es tanta la alegría que les da cuando ven un foro lleno, que la verdad, esas tres horas y media que la gente está con ellos, a ellos se les hace muy rápido. Y eso propicia que se les termine pasando la copa cuando menos se dan cuenta, pero que con el tiempo ya aprendido incluso a agarrar experiencia con la copita. Ribera, transformada de pies a cabeza, con los vestidos típicos que utilizó la diva de la banda, su grande y larga cabellera, su actitud y...